Soy el padre David Roa, promotor vocacional del Ordinariato Militar para Venezuela y formador académico del Seminario Castrense San Juan de Capistrano. Junto con los seminaristas quiero presentarles nuestro seminario, nuestra casa de formación de la mano de la Virgen María. ¿Verdad Santiago? ¿Cierto padre? Somos seminaristas castrense que nos preparamos para ser sacerdotes en medio del ambiente militar con alegría y entusiasmo. ¿Cierto Moisés? Así es Santiago, sembrando en nuestros corazones el celo apostólico que recibimos a través de nuestros estudios para llevar el amor de Dios a todo el mundo. ¿Sí o no Henry? Así es Moisés, por eso te invito a acercarte, conocer nuestro carisma con el cual nuestra iglesia se enriquece. ¿Así es Ramón? Para que de la mano de María nos confiduramos con Cristo y llevemos el Evangelio a donde la iglesia nos necesita. ¡Chon! Así es hermano, por eso nosotros en el Seminario Castrense seguimos con obediencia la guía de nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, de nuestro obispo castrense, Monseñor Benito Adán, Mente Fracamonte y del equipo de formadores. ¿Verdad que sí Sergio? Rezamos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras, laicales y familia santa. Dígalo ahí Dios Félix. Así es hermano, y por eso te invito a ti joven a que vengas con entusiasmo a servirle a la iglesia católica y que vengas a formarte en las siguientes áreas. ¿Cierto Romero? Siento la primera de estas dimensiones, la dimensión espiritual. En ella crecemos a través de la Eucaristía, el rezo de la liturgia de las horas, el rezo del Santo Rosario y por supuesto de la oración personal, dejando así que el Señor nos inunde con su gracia. Y de la segunda dimensión, ¿qué nos dice Irmina? Sí, nos preparamos académicamente para dar respuesta de nuestra fe a una sociedad sedienta de Dios. Sigue, hermano, que vinimos. Crecemos humanamente a través de la convivencia fraterna en nuestra casa, con el deporte, el cineforo y hasta la limpieza. Jesús. Porque pastoralmente anunciamos y proclamamos la buena nueva en todo nuestro territorio nacional. Omar. Así es, Jesús. Por eso la invitación es a que abras tu corazón y deja que Dios actúe en tu vida, para que puedas dar una respuesta sincera y generosa a este llamado, que también es para ti. ¿Sí o no, Carlos? Así es, hermano. Por esta razón, si quieres conocer y compartir con nosotros un poco más la vocación en la vida castrense, puedes contactarnos por las redes sociales que aparecen en tus pantallas. Y al mismo tiempo te queremos animar y decirte todos juntos. ¡No tengas miedo! ¡Tú también puedes ser sacerdote! ¡Te esperamos!